Era fumigar al resto, en fin, sea como sea, recordamos que gane esta partida Será tercero, o sea, con ese puntito extra que puede venir muy bien Puede que no sirva para nada, pero puede venir muy bien Y por el... Puede que sí, puede que no Lo que hay que hacer es luchar por la partida Partida que debe estar a puntito de empezar ¡Ahí está! ¡Fase de Pixivans! Una cosa de prisa, una cosa de prisa Bueno Gamers 2 contra Lublin Chor, la fase de Pixivans que empieza Vamos a ver qué quieren plantear aquí los chicos de Gamers 2 Yassu, que tiene que ser ban sí o sí contra Lublin Chor Lo dejaron abierto Dentrimento de Jax en la partida anterior Y a ver qué banea ahora Lublin Chor, desde el lado rojo Kale, Kasadin y Jax Van a estar ahí casi seguro ¡Ah! Empiezan con Ziggs, también Ocelote con ese personaje destrozado De una forma bastante importante A ver con qué siguen en Gamers 2 ¿Opciones hay bastantes? Las preguntas quieren priorizar más Lógicamente Kasadin no lo van a banear ni mucho menos Lulu Pick importante para Lublin Chor No puede caer en manos ni de TakeFan ni de Cuban En realidad, ambos son muy buenos con el personaje Kale, baneado por parte de Lublin Chor Y cuidado Quentin Porque Kasadin y Jax Kasadin o Jax Probablemente vayan a estar abiertos para... ¡Uh! ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Esto lo asegura los chicos de Lublin Chor Sin más, el van de Jax Y ahora es igual que first pecará a Irelia Y a otra cosa marivosa Pues... La verdad yo no lo tengo tan claro, eh No entiendo por qué han baneado a Kasadin Quentin Se habían asegurado O conseguir a Kasadin O conseguir a Jax Baneando Kasadin Ni Kasadin ni Jax Irelia Ahora es igual ¿Tú de verdad tienes claro que Kasadin es un pick fijo? Hombre, si cae para Ocelote Bueno, está claro que ellos piensan que no Así que si ellos piensan que no ¿Será que no es así? Pero... Ocelote históricamente Uno de los mejores Kasadin de Europa Lublin Chor que está asegurado a Bolin Tanto Brown como Lucian Yuki Que ya lo hemos comentado Lo pasa bastante mal cuando le sacan ese personaje Y veremos Morden y Ocelote Que... Que quieren piquear Lee Sin Va a ser un pick casi seguro para Morden Eso está garantizado Después Thresh podría ser otro buen pick A la espera de que... Que piquea Lublin Chor Probablemente Lublin Chor deje en el pick del millenial para el final De momento el tiempo pasa, pasa, pasa Y no enseñan mucho En fin Sea como sea Rallum Las opciones van avanzando Quiero decir El tiempo pasa Y van a ser Lishin y Twitch Para Morden y para Yuki Vamos con Teifani Con Mackler Que deberían elegir Top y Jungla Vamos a ver como sigue todo esto La rata que se lo asegura Lo aseguran en Gamers Tú el pick de Oriana Va a estar bastante contestado Especialmente... Uh... Tecfan con Leblanc Interesante Interesante Pensaba que el pick de Oriana Iba a estar más contestado Esto casi, casi Y asegura Que Celote vaya a jugarla En medio Mackler Te va a piquear probablemente Shibana Es la mejor opción En realidad Contra Irelia Y además Cubone ya le ha ganado una línea En uno contra uno A JWoww En ese matchup Vamos a ver con qué sigue Gamers2 En mi opinión El pick de... A menos que quieran enseñarnos algo También podrían optar por... Por Nidalee En mi opinión sería un error De que lo más probable Es que tengamos Una Oriana En las filas de Gamers2 Mundo Interesante No, no, no Así no se dice, Raro No me lo esperaba Lo que se dice bien es O mejor dicho Como se dice bien Es... Mundo Así sí No puede decir mundo ¿Qué mundo es ese? No sé, no sé A mí me ha sorprendido El mundo inglés es más Es más bien Mundo Pero... Y eso que normalmente El doblaje inglés es muy bueno Pero el mundo El español gana Hay que decirlo todo Y The Out Con Morgana parece Sí, The Out Ahí haciendo una buena Una buena dirección Especialmente contra todo el CC Que tiene El Lublin Short Y también el Binding Que contra el mundo Una muy buena herramienta Y yo insisto El pick de Riana A menos que Ocelote Nos quiera enseñar algo Va a estar ahí Va a estar ahí seguro Para el millenial español ¿Sindra? Uy, wow Pues sí que nos quiere enseñar algo Cuentín Bueno, pues dídele Sindra ¿Y esto? Ah, no Sindra, vamos El mundo va a la jungla Wow ¿En serio? ¿Mundo jungla? Nah Al final vi Bueno, vi El I se sigue abierta No sé No sé Hasta qué punto Los quieren trolear En Lublin Short La Sindra de Ocelote Yo, francamente No me la esperaba A ver qué tal le renta Al millenial español Pero contra Leblanc Cuidadito, cuidadito Finalmente Contra una Leblanc Tan agresiva Como la de Take Fun El pick de Jarvan A mí no me convence Demasiado Para esta composición Yo priorizaría Insisto una vez más El I se Pero Más que nada Porque no tienen Ningún wombo combo Con Jarvan Sí que es cierto Bueno, voy a utilizar La ultimate de De Brown Eso me gusta más Composición de caza Quentin Se aseguran a B De violencia Con ese pick Ya tenemos 10 personajes Para grieta el invocador En el equipo de game Es tuya Igual va a jugar Irelia Morden con Lisin Ocelote con Sindra Yuki con Twitch Y por último The Out Con Morgana En las filas de Lublin Short Quentin tendremos a Q En común No, Kikis Con B Take Fun Con la ilusionista Con Leblanc Mackler Con Lucian Y a su lado Libic También es interesante El Libic Va sin Va sin extenuación En mi opinión La necesita La necesita bastante Por mucho Brown que sea Y Out Que utilizará esa extenuación Con Mundo Ocelote tiene un prender También prender sobre Take Fun Así que veremos Qué sucede aquí Cuentenme Porque las 10 fichas Ya están sobre el tablero Lo único que falta Es jugarlas Nosotros que no tardaremos Mucho en saltar A grieta el invocador Recordar que este es el Tercer y definitivo Partido Quien gane Se clasifica Como tercero Ese punto Quentin Ese punto Puede Puede marcar la diferencia Por cierto Acabo de enterarme Por Twitter Quentin Tenemos cambios también En la alineación De Ninja in Pijama Recordar que Alex Zich Es ruso Alex Zich Que al igual que Sus antiguos compañeros De Gambit No se le avisó Con tiempo O al menos Eso es lo que ellos dicen Y Ninja in Pijamas Ha fichado Un sustituto Para él Para Wembley Para la final De la Challenger Series Será el señor Mozilla Hombre A Mozilla lo hemos visto Bastantes veces ya Con el equipo Con Airwax y compañía Si no me equivoco Y yo sigo pensando ¿Qué ha pasado con Zoro Cero? ¿Dónde está? ¿Qué hace? ¿Tiene algún proyecto? No sé si alguien en el chat A lo mejor tiene Más información que yo Pero todo el mundo Daba por hecho Que iba a ir a CLG Y más que a CLG Ha ido A ningún sitio No sé De hecho si miras en Twitter Es que lleva sin Bueno La última vez que lo miré Lleva bastante tiempo Sin poner nada 1 de mayo Último tweet Haré un statement Largo Por mí mismo pronto Estamos a día 21 de junio Y seguimos sin saber Qué pasa con él Se ha retirado Quentin ¿Pero eso quién lo dice? Tu hija No me extrañaría No me extrañaría Francamente Que se haya retirado El antiguo top laner De Ninja Pero bueno Quién sabe Ah vale Dice la gente Que 0-0 dejó La competición Para estudiar Durante un tiempo Sí Una de las opciones Posibles Y porque no puso nada Por Twitter Digo Estaría ocupado Estudiando Ja 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 Eres un gracioso No lo sé Sinceramente No lo sé Pero es lo que comentas Hay un silencio Por su parte Bastante Hombre Silencio tampoco La gente dice Que lo ha visto Vamos Sí, sí Completamente En fin Sea como sea Nosotros vamos a esperar A que empiece La partida ¿Partida qué? Mira Ja ja Era divino En realidad no Pero Ahora sí que sí Renuncia Aleja la cámara Símbolo de League of Legends Con Coca-Cola 0 Y en esta partida El MVP Jugador a seguir No sé si es Morden o Chucky Porque están Chupando cámara los dos Ahí están Quentin Ahí está Vamos a ver qué estrategia Nos tienen preparados En este nivel 1 Ambos equipos Bastante pasivos En las partidas anteriores Probablemente sigan Estrategia de defender Todas y cada una De las entradas Al menos de momento Gamers2 No parece que vaya a optar Por esa opción Están los tres aquí Tanteando La entrada De la jungla De Lublin El problema es que Ahí está Bily está Lástima auto-taque Ahí por parte De out Igual Al menos sí que hay Algún tipo de movimiento En Gamers2 Van a controlar el rojo De B Para saber exactamente De dónde empieza Y cuidado Porque la composición De caza que tienen Los blinchores Es bastante buena Cuidado aquí No sé qué se ha pensado Pero ya puede correr Y les hagan el destello Vamos a ver qué pasa Machete Llegaba también Ese expulgar Se fue camino a la torre Bueno pues mundo Sin destello Y Gamers2 Que sabe que el mundo Va a ir top Así que Me parece a mí Que van a deshacer El cambio de líneas Sí, sí Tiene toda la pinta De momento Tenemos a Yuki Backeando A cierto punto No creo que les interese Mucho A Gamers2 Pegarse en el Desconexión Fantasma Y de JWoww No les interesa Demasiado A los chicos de Gamers2 Pegarse en el 2 contra 2 Pero al final Son lobeling Chor Quizás los que están Los que están buscando Esa Esa opción Intentando prever Un cambio de líneas Por parte de Yuki Diab A ver cómo termina Todo esto Morden y JWoww Ya se asegurarán El El bufo azul Pero es que es eso Fíjate Por cómo se está moviendo JWoww Los chicos de Gamers2 No saben Que va a haber cambio de líneas Ahora Quizás sí Porque están pingueando Y ven Que no hay botlane En Encarando Tanto a Yuki Como Como TheOut Y que Cambio de líneas Cuenten Cambio de líneas Propuesto por el equipo De Lublin Chor Me extraña Insisto A cierto punto Que el cambio de líneas Lo habían propuesto ellos Pero bueno Vemos que tal Y TakeFan Que como podíamos Como podíamos Prever Sale a jugar Y sale a jugar Bastante agresivo Y aquí tenemos A Mordena Lleguado Cómo van a hacerse Ahora su buffo rojo Parece que era Gamers2 El que quería Buscar el 2 contra 2 Porque si te fijas Tanto Yuki Como TheOut Volvían al botlane Sin embargo Era LublinSor El que mandaba Lucian y Brown Que hubo Que está bastante perjudicado Pero va a ayudar A Kix con el rojo Y ahora hay que ver ¿Qué buscan después de esto? Si tirar la torre rápido O aguantar la línea Lo más posible Me parece que Magler Tenga mucho entusiasmo En empezar a pushar La línea Libic Que junto con Cubon Vendrá aquí a la botlane Para aguantar Los chicos de Gamers2 Que probablemente Intenten el primer dragón Del partido pronto O al menos Deberían hacerlo Porque tienen la línea Bastante pushada Ahora es Sin duda El mejor momento Para hacerlo Y sin más La presencia de Libic Lo que asegura es Que no haya diveo Además fíjate Muy inteligente Cubon Guardiando ese arbusto De ahí Al final continuamos A tener dragón temprano Igual que se va a la toplane Y cuidado que se encuentran Kikis y Morden Kikis que le saca un nivel entero Morden que está en peligro Le saca el destello Le ponen el guardián de visión Al final el Volding Se mueve muy despacio Tanto Libic como Cubon Morden no tiene flash Vamos a ver Se va a escapar Sin ningún problema Escudo negro de Diode Y se acabó la jugada Kikis que además Bueno le busca Cuidado Morden Ahí lo va a encontrar Y Ralu Esto es Primera sangre para Kikis Porque no tiene destello No tiene salvaguarda Y él si tiene rojo Kill para Lublin Shore Está muerto Quentin Está muerto Además renueva El doble buffo Kikis Cuidado porque Con B Tienes uno de los mejores personajes Para hacer ese efecto De bola de nieve Desde la jungla Take fan Que se pone agresivo Con Ocelote Y va jugándole bastante agresivo Desde el inicio Y fíjate Que se ha subido Subido dos puntos En la W A ver en que Termina todo eso Bueno también en top lane Importante Chewau que a nivel de subtil Se está manteniendo bien Y fíjate el posicionamiento De Kikis A la mínima que se precipite Ocelote está muerto Vi que de momento Tiene una gran Ventaja Sobre Morden Además renovaba El buffo rojo Y Kikis que carga el puño Se encuentra Morden Pero aún así Entra con el destello Pero te les hagan el suyo Llegaba el stun Por parte de Syndra Kikis muy tocado Kikis va a morir Y esto es una kill Para Morden Pero si la ha visto Lástima de W buffo Para Ocelote Pero bueno Así Morden Que recupera el W buffo Las cosas se ponen Más o menos en tablas Con los chicos de Gamers2 Que empatan el marcador de oro Aproximadamente Los tiene por delante Tampoco es un empate técnico Y aquí entre Mankler Y entre Mankler Y Ligic Que no están consiguiendo Hacer pasar demasiado hambre A J1 Aunque lo mismo se puede decir Cuidado Ocelote Que se va muy muy tocado A ver que pasa Porque TakeFan Está en la situación Morden va a rematar TakeFan No da la Onda Sónica Pero debería ser suficiente Ahí está Kill para Morden Que le da la vuelta A como le cazaron en la jungla La primera sangre Asistencia para Ocelote también Y Gamers2 Que se pone por delante 500 de ventaja para ellos Morden que se encuentra Kikis otra vez Y va a ir a la pelea Onda Sónica Se da la vuelta Le ralentiza Se aprovecha la pasiva La velocidad de ataque Llega la radiación Un golpecito más Llega el puño Le saca la E también Otra Onda Sónica Esa no Y ahí estuvo la kill seguramente Sí, ahí estaba la kill Quentin además Ya tenía la salvaguarda lista Para escaparse Tras de haber sentenciado La muerte Una pena, una pena Que no hubiera matado Ahí a Kiki Y se hubiera enterrado Al jungla del equipo De Lublin Chori Cuidado porque Morden Está rotando hacia la tolia Vamos a ver en qué Termina todo eso Tiene algún tipo de agresión Sobre Mackler Sobre Libic Lo problema es que Libic Tiene mucho mana No sé hasta qué punto Les interesa el 2 contra 2 Está ahí Ahí Se lo está pensando Bastante fuerte Y ahí que entra Morden Pero veremos en qué Termina todo esto Porque Gwau no va a poder Seguirle Onda Sónica Sobre Libic Ahí como decía Gwau no le puede seguir Tiene que utilizar La salvaguarda Por ese posible stun Mackler no tiene mana Y Gwau debería poder De farmear Que hubo un no sé yo De momento Gastar el estrellos De una acción Le daban perfectamente El binding El expulgar Un poquito más de daño Se mete Diado en torre No va a haber kill Sobre el mundo Pero Gamers Tu poco a poco Consigue más ventaja Todavía Consigue Algo de ventaja Me gustaría ver Lo que tiene Apostol Plainer Y cuidado Bueno Takefunk Que ya lo sañó Uh vaya play Que le acaba de hacer Ahí el celote Vaya jaleo Esto es un jugón Esto es un jugón Ahí utilizando Una vez más La carga De la W Para Esquivar las bolas De ocelote Cáliz de Armonía Completado Para ambos Mileners Y Gwau Que está a punto De perder la torre Y Gwau Que pierde la torre La torreta de Vollane Por parte de Lublin Shore Todavía se va a mantener Y aquí Los chicos de Lublin Shore Que tienen que darse prisa Con el cambio de líneas Aún así Lo que podrían hacer También sería una solución Bastante interesante Rotacionar a Milen Y enterrar a A Ocelote Pero bueno No parece que vaya a ser así Paquean Los chicos De Lublin Shore No entiendes Hacen el cambio de líneas Como ya podíamos Desperar Chaleco de cadenas Completado por parte De Kibon Pero daño verdadero Irelia Bueno No va a venirle mal Pero bueno Ahí va a estar Importante que Kibon Llega al 6 Cuanto antes Cuidado porque Morden puede venirse A robar el rojo A ver si lo hace O no Ahí está Y eso que Morden Empezó dando Primera sangre Fíjate como le ha dado La vuelta a la jungla Consigue ese nivel 6 Roba el rojo Bueno rojo Que él también Creo que ha perdido Ah no Yo no Todavía lo tiene Está intacto ese rojo Pues Kikis que va a perder el bufo Y Teifa no tiene salto No tiene estello No tiene ultimate Esto debería ser Otra kill para Gamers Tú y lo va a ser Es otra kill para Morden El jungla En toda la muerte de la partida Para lo burro y para lo malo Pero va 3-1-0 Más ventaja de oro para ellos Y va a conseguir el nivel 7 Se va a encontrar a Kikis Ayayay Kikis Ayayay Kikis Va a encontrar el premio Y llega la salvaguarda Quiere dar la onda a Sonic Al final lo que quiere hacer Es robarle el lobo Llega al aplastar Le roba el lobo Y se va Otro buen movimiento Por parte De Morden Morden a Lee Sin Sin duda Da un danzato hacia adelante Su mejor personaje Al menos el mejor personaje Que le hemos visto aquí En En Challenger Series Y cuidado Porque más que lo recibe Y llegaba el bainy Perfectamente Llega a las cadenas Yuki sigue pegando Estivado al rato Le salen de curar Exploda las cadenas El escudo de Living No es normal Le tira al prender Y mientras tanto El medio Trote muy tocado Llega a las cadenas Al final El que muere El que se lleva la kill Este fan Va a morir también Kikis Otra kill para Morden Y esto hace Que se coloque El midlaner 0-1-4 El 4-1-0 Y Kubon Dejando muy tocado Llegó muy tocado a Kubon Se lleva la kill Uno contra uno Muy bien el top laner Por parte de Gamers 2 Dos niveles por delante Y la ventaja Aumenta para los españoles Y tiene un problema Porque Morden con Lee Sin Puede hacer este efecto De bola de nieve a los bestias Y igual que se lleva Un kill nuevo contra uno Kubon Que ahora estará por detrás En el resto de la partida Menos que Kikis vaya a ayudarle Y Kikis Todavía estará un rato Sin esa supresión Así que en realidad Lo de Link ahora En problemas 1500 de oro por detrás El dragón Que sigue siendo el gran Ignorado de la partida Gryllin puro detenido Que haya terminado Ocelote Gracias a estas 4 asistencias Que le ha brindado Morden Y vamos a ver Que sucede con esta torre Aumenta los subtitos Poco a poco machacándola Y Morden Que ya está terminado El espíritu del lagarto anciano También espíritu del lagarto anciano Para Kikis Lleva Las botas Morden Y una espada larga adicional Y Yuki Con la hoja del rey En camino Mackler Con la sanguinaria Cuente y de momento Incisto El gran ignorado De la partida Es el dragón Una partida Que está empezando Está empezando fuerte Casi a un kill por minuto 7 kills 10 minutos No está mal No nos gustan Este tipo de partidas Y wow Empieza con el brillo En el matchup Contra mundo Y veremos en que sigue todo esto Pero en el momento Claro MVP de la partida Morden Hasta el momento Si Hemos dicho que para lo bueno Y para lo malo Empezaba dando la primera sangre Pero al final Se reconvierte Consiguiendo cuatro kills Consecutivas Kikis Visto obviamente Y Morden aquí cerca del bot Cerca del subio nivel 8 Al final Lidic es el que va a caer Por mucho destello que tenga Tira la ultimate Explota finalmente las cadenas El telepolvo Parte del mundo Al final Otro binding Perfecto de Dios Se mete Q1 Llega el telepolvo Aparece el JWow Se da la vuelta Q1 está muy tocado Q1 tiene todavía el destello Pero al final cae Otra kill para Morden 7-2 para Gamers2 Y este varón Que se lo deberían hacer ahora Mientras tanto Cerote recibiéndose Antes de Ifan Llegaba el silencio Se da la vuelta Vuelve encima Llega las cadenas O Cerote le da el combo Llega el combo Están los dos muy tocados Madre mía Que dueño de Syndra Y en la Q puede estar Y no Se va a escapar Lástima de prender O Cerote todavía no lo tenía disponible Ahora sí Aún así dragón Para los chicos de Gamers2 Cuenten que le están pisando Esta partida a base de bien Unos 3.400 de oro Por delante Minuto 12 Es una auténtica monstruosidad Cuidado a Magler En problemas Vamos a ver si Diakl Consigue conectar el binding Yuki recibiendo bastante castigo Ahí Ya aparece Kikis Vamos a ver Magler tocado Diakl Que muere La kill Espada de Kari Kikis que quiere encontrar premio Tiene la supresión Tiene Lo que no tiene es flash Pero carga el puño Se tira encima de Yuki No tiene curar Y esto es Kill para Kikis Esta partida más loca ¿Qué partida más loca? 7-4 Nos mantenemos Casi, casi Junto a llegar a ese ratio De un kill por minuto Morden que se encuentra Con Kibon Y se tira directamente A por el Kibon De la balanda sonica Sigue recibiendo un mundo Mucho daño No tiene aún la patada Del dragón Morden Supongo que es lo que le ha echado Para atrás Pero bueno Gamers2 con 2.000 dólares Ventaja Minuto 12-45 Lo malo Es que tanto Yuki Como Diakl Van a perder Muchísimos súbditos En botlane Sin duda Sin duda Estás perdiendo Ahí una cantidad De oro importante Los chicos de Gamers2 Hablando del oro Se ha recibido la diferencia Unos 2.400 Veremos Cómo sigue todo esto Embrutecedor para Morden Objeto Claramente Buscado Para hacer este Efecto de bola de nieve Kikis Que tiene toda la pinta De que irá por la trinidad De momento Cristal de zafiro Para él Cuenten Cómo hacía Dexter Ayer en LCS Norteamericana En su partido Contra el MQ Con B Azul que recibe Ocelote Tiene un tomo amplificador Vamos a ver En qué termina eso Si esto fuera la vieja escuela Terminaría en Tenaza la muerte de Ignia Pero me da a mí Que el millenero Tiene tensiones Mucho más defensivas Probablemente vaya a ser un Zonias Y el que se está llevando Una paliza a nivel de subtitos Es Q1 JWoww que tiene congelada La línea de top lane Y Q1 que está Aproximadamente A unos 30 Subtitos por detrás 33 Bueno 34 Para ser exacto Así que Sufriendo Sufriendo muchísimo Q1 con Mundo Y quedándose peligrosamente Por detrás Al borde De lo inservible Se está quedando También es verdad Que Mundo al final Si llega a la partida A alargarse Pues sigue siendo Mundo Sigue siendo un tanque Muy bueno Pero tal y como va la cosa De tanque Tiene bien poco Aquí tenemos a Yuki A Diaud Es verdad que Lucian Está muy fuerte 40 millones de ventaja Sobre Twitch En niveles El sacrificio Madre mía Cómo les pone Diaud que se queda muy tocado El binding Sobre Mackler Puede arreglar la situación Y Yuki no sé por qué Se ha ido por el support Porque va el más blandito Y cuidado Porque Kikis Lo están viendo Morden está ahí Y en uno contra uno Morden Que debería partirle la cara Y ahí vemos Cómo al final Kill para Yuki Muy fácil Sí pero ha sido una muerte De esas que nos dejan Sin De esas que dices Ah mira Muerto Ah no Espérate El Kikis está yendo Por el sudario Glacial Esto es nuevo A ver si se hace El puño de hielo En serio Con B Sería divertido Sería divertido Y ahí viene El submarino La gente Cerro cerrata Le están viendo En el pinguar Morden aparecía Y Morden Lo que quiere hacer Es pulsear Vamos a ver si encuentran Premios de out Que falla el binding Que pena Pero Mackler Sabía Cómo tenía que moverse Sí buen movimiento Ahí de Mackler Acercándose a la zona de peligro Pero aún así evitando El binding Buen criterio Y a nivel de milaners Ya lo vemos Acelote que le saca Aproximadamente unos 900 de oro A TakeFan Aún así la sensación De peligro en el blank Sigue estando ahí En la partida anterior Nos lo demostraba Entre junglas 1100 de oro también En top laners Unos 1200 Y en AD carries Unos 400 A favor de Mackler Aproximadamente Y los supports Quentin unos 600 A favor de Deout Veremos en qué termina Todo esto Pero Morden Que sigue insistiendo En la botlane La única línea Que se les está resistiendo En realidad A Lublin Shore La melee Que la tiene más o menos Controlada Con ese 120 Y en serios Problemas Quizás La volei Más que nada Porque Mackler Le saca una diferencia De subtítulos importante Aproximadamente unos 40 A Yuki Y eso no lo pueden permitir Insisto A ver en qué termina La build de Kigis También podría ser Un corazón helado Corazón de hielo Perdón Pero me sorprendería Me sorprendería bastante Que fuera así Pero sería raro Y ahí vemos Cómo llega el sacrificio Quien ya es la torre La onda sónica De Morden Impacta Podría haber buscado La jugada Al final La torre va a caer Torre que se lleva Lublin Shore Reduce la diferencia Con ese objetivo Y lo que de momento Tiene que hacer El equipo de Gamers Prepararse para el próximo dragón Que sale En un minuto 17 segundos Morden Que se ha comprado En el enlutecedor Ahora va con la piedra de visión Kikis Que puede venir a por J.I.Wao Sinceramente Tal y como está Mundo Veo muy complicado Que puedan matar Irelia Ah vale Que no tiene torre Ahora sí que sí Llegaba el estuvo Aparece el Kikis Carga el puño Se tira con la última Y llega el destello La supresión de Kikis Quiere escapar J.I.Wao Lo hace con la Q Vamos a ver qué pasa Sigue pegando Va a aparecer Morden Se van a dar la vuelta Llega el Stunt Kikis puede caer Y lo va a hacer Esa Kikis para Morden Vamos a ver qué pasa con Q Se lleva la Kikis A parte de dispar Con el salto Morden con la salida Huelga Falla las cadenas Llega perfectamente The Out Onda sónica de Morden No creo que salte Espérate No Pero mientras La torre de medio A ver si la voy a conseguir defender No Torre para Lublin Shore Excellente rotación Aquí en realidad De la botlane De los chicos de Lublin Shore Con ellos aseguran Todas las torretas exteriores Comentín 3-0 En torretas Que le han metido a Gamers2 Aún así Gamers2 sigue Descash por delante Principalmente Por lo muy bien Que lo está haciendo Morden Y el próximo dragón Que será en Que será en nada Vamos a ver Quien se lo lleva Elote que metió Algo de castigo Ahí a Libic Fíjate tampoco Demasiado daño Cinturón de gigante Completado para Para Kikis Lamento Sigue la incógnita Que demonios Va a ser con este Sudario glacial Cubone Importante Ya tiene la capa De fuego solar Y un cinturón de gigante También importante Que JWow Ya tiene terminada Trinidad Vamos a ver En que termina Todo esto El dragón que está vivo La zona más o menos La tiene en control A Gamers2 Tanto Cubone Como Mackler Que no están por aquellos Lares Lo estarán pronto Y Gamers2 Que empiezan a dragón A ver si se lo llevan Esto es dragón Para Gamers2 Y la torre de medio Y la torre de medio Que se la va a llevar El equipo Del lado azul De la partida De hoy Así es La primera torre Que se conseguirá Llevar los chicos De Gamers2 Vamos a ver Si lo acompañan Con una torreta De Tier 2 Estaría bastante bien A nivel de limpiar Valeas Tampoco es que tenga La mejor composición Del mundo Lublin Shore Así que esto es torre Cuentín Fácil Para Gamers2 Además no tenía sacrificio Lucian Torre fácil Y con ellos Se supone una ventaja Ya bastante Bastante considerable Últimamente ahí está 6k Y vamos a la repetición De lo que sucedía aquí The out Que lo veían con este Con ese guard Grandes cadenas En realidad Además del destello Conectaban tanto con Levy Como con Kikis Kikis Bastante tocado Y aquí tenemos Lo que pasar Con Ocelote Le tiraba Parte del combo Take fun Además fíjate Como Kikis No remata con B Sino que deja Que el prender De Leblanc Termine con el kill Para darle el kill A su milaner 2-2 Ahora mismo Take fun Necesitaba esa sangre Y la necesitaba mucho Y vamos a ver Que sucede Pero en todo eso El problema es JWoww Que le saca una montaña De súbditos A Q1 Q1 Que tiene muchísimo trabajo Si quiere recuperarse A nivel de súbditos Con JWoww La diferencia es En fin Es perpética 70 súbditos Así Se dice pronto Y Ocelote Que por cierto Bueno ya lo comentamos Todavía sigue abierta La build Posible De la tenaza A la muerte Ignea Pero me da a mi Que va a ir a por el Zonias Casi casi seguro Especialmente En una composición Contra B Hombre De momento Tiene los dos Ingredientes Vamos a ver Por donde sale Porque la composición De Grial Impura Tenía con tenaza Ha crecido Siempre En adeptos Aunque hace mucho Que no la vemos ya No te creas Me parece que fallaron Antes de ayer En Leblanc ¿Eh? Si Si, si, si No, no será partida La verdad Pero Si Si vimos esa tenaza Con Grial En fin Sea como sea Habrá que ver primero Por donde sale Ocelote Gamers 2 Muy por delante De esta partida Llegamos al minuto 20 Libby Que se encuentran Saben que ir hasta aquí Ocelote Quiere llegar Llegar Stun sobre Libby Vamos a ver Porque no tiene destello Se tira el escudo Y no es suficiente Kill para Ocelote Con la ultimate Otra más Para el equipo de Gamers 2 Primera para Ocelote En esta partida Y la torre de bot Que se la llega De llevar el equipo Del lado azul Y con ello Empezaron a recortar Esa diferencia En torres Ahora empatan Importante Mantener Ese marquilla Atacador de torres Equilibrado Aún así Siguen estando Muy por delante Cubone Que ni en sus mejores sueños Se va a llevar esta torre Y igual está muy cerca Y igual tiene el hábito Del espectro Y cuidado Que se está tirando Por Cubone Y ya puede empezar A dar machetazos Quentin Y no se va a escapar Lo van a dejar estar Aún así Fíjate como Ocelote Está rondando También hacia la top lane Lo dejan estar Y bueno Veremos Como sigue todo esto Controlando La partida Claramente Los chicos De Gamers 2 Yuki una vez más Que se hace Este bailarín espectral Magler Que ya tiene terminada Trinidad Y la sanguinaria Ojalá el reruneado También para la rata Y Quentin Bueno la partida Insisto Está bastante Hasta ahora Está bastante revolucionada Pero probablemente Llegamos a momentos De pausa y tranquilidad Gamers 2 Que lo más normal del mundo Sea Que empiecen a buscar Wards bastante profundos En En la jungla De Lublin Shore O Quizás algún tipo De play más agresivo Están viendo a Kikis Y Binding Que conecta ahí sobre el mundo La torreta de De top Que todavía se mantenía en pie Torre fácil Para Gamers 2 Lentos en la rotación Lublin Shore Y a ver si consiguen Defender la de Tier 2 Vamos a ver Qué es lo que busca Gamers 2 Porque de momento Parece que van a dar Un paso atrás Eh perdón Atrás Hombre la verdad es que Puede ser un buen momento Pelear Es verdad que el dragón Sabe en un minuto y medio Pero en ese tiempo Aunque mueras Puedes disputar ese objetivo Van a por la opción fácil Tampoco quieren jugar A lo mejor están esperando Que alguien consiga Algún objeto determinado Como puede ser Ese Zonia que decías Para Sindra Oh la tenaza Por donde quiera salir Ocelote Probablemente Zonia Sí, opción sensata Vaya Y ahí está Zonia para Sindra Vamos a ver Vamos a ver cómo avanza Todo esto JWoww que tiene Cinturón de gigante Cinturón de gigante También para Morden Ambos buscando Probablemente el presagio De Randuin Aún así Morden También De hecho Saca para Negatron Capa de Negatron También para Kibone Y esta partida Quentin Un chisto Está bastante frenada Probablemente seguirá así Hasta el próximo dragón Ahí Esperemos si hay pelea o no Crystal de Mikael Completado por parte de The Out Y en realidad En ese próximo dragón Va a estar gran parte De la partida Si Gamers2 lo consigues Afianzará Una ventaja Muy significativa Todavía más significativa Que la ventaja De 7k que llevan Y hasta cierto punto Quentin Por la ventaja Que lleva Gamers2 Quizás lo que estamos viendo La grieta del invocador No es lo más justo Del mundo para ellos Porque una ventaja De 7k Minuto 23 En fin Más de un equipo Se te echaría al cuello Empezaría a diviarte Torres Y a Jugarte extremadamente Extremadamente agresivo En el momento Luling Shore Una vez más Haciéndola de Ninjas sin pijamas De principios De 2014 Jugando Defensivo Defensivo Poco a poco Poco a poco Este dragón Que se aseguran Sin ningún problema Y es verdad Ninjas sin pijamas Siempre tenían problemas No para hacer Es que tampoco eran problemas Eran Se tomaban las cosas Con muchísima calma Paso a paso Sin riesgos Y hombre Lo que estábamos diciendo De verdad que Eso aumenta la ventaja De oro Y al final tienes que ganar La partida en teoría Pero no siempre es así Ahora mismo 8.500 dólares Ventaja para Gamers2 Que se imaginan Cualquier trap En todas las hierbas Aunque viendo Viendo los que hay De Lublin Shore En esta torre de bot Yo no sé si pueden defender Cuidado Take Fun Qué jugada más agresiva Del midlaner Vamos a ver en qué termina Todo esto Sacrificio utilizado Por parte de Magler Es que el problema Es este Lo que comentábamos Los chicos de Lublin Shore Que no tienen herramientas Para limpiar oleadas De súbditos No tienen nada Nada, nada, nada Aparte de ese sacrificio De Lucian A menos que se quiera meter Take Fun Que se come todo el daño Se da la vuelta Se tira con la supervisión Pero lo que va a hacer Es morir Es aquí de Farayuki Morden tiene que utilizar Es salvaguarda Se mete diájuan En el destello Lucian lo mata Veremos si explota Las cadenas Justo en rango máximo Destello No te paras Llevas el a kill Sobre Lucian 2 por 1 Pueden ser 3 J-Wog que va a matar Al Ibig Kill para Irelia Solo queda Take Fun Y Cubone Que se van Pero Les va a costar seguramente La torre de inhibidor de medio Probablemente Y el inhibidor Que debería Debería acompañar Aquí los chicos de Gamers 2 Que porque es minuto 25 Si no podrían apretarle A la partida Hasta incluso Intentar cerrarla Esto va a ser Torre e inhibidor Como comentábamos No hay nada que puedan hacer En las filas De Lublin Shore Para evitarlo Y ya pueden correr A ver si los van a barrer A ellos también Con esto Cuentense A segunda ventaja De 10k Minuto 26 Una verdadera monstruosidad A favor Del equipo De Gamers 2 Y Take Fun Y baiteándole habilidades A Celote Porque otra cosa no Y veremos Veremos que tal 15 de 7 En el marcador de kills Vamos con la repetición Aquí en play Muy agresivo Por parte de Kigis Se llevaba el binding Se llevaba muchísimo daño Le tiraba la supresión A Morden Para morir La patada que había conectado Con él Killer para Yuki Morden Que a pesar de un crisol De Mikael Terminaría cayendo Las cadenas Que comentaban Sobre Muckler Y como bien decía Socelote Tiraba el destello Ahí para asegurar El kill Sobre Lucian Libic Lógicamente El 1 contra 1 No tenía nada que hacer Especialmente Si el top lane Gastaba el destello Y lo ha gastado Así que cuenta El inhibidor del medio Minuto 23 Aproximadamente Bueno 20 y algo Vamos a dejarlo ahí Con esto Los chicos de Gamers2 Se aseguran una mano Muy muy buena Para cerrar la partida De forma contundente 10k De ventaja Para ellos Y a nivel de objetos En fin Un mundo por delante Pues de momento Viene Twitch Haciendo la de submarino Takefam Que se va a ir Me parece a mi Que le va a cazar Llega el combo Se da la vuelta ¿Qué hace Yuki? Aunque aparece Diaw Takefam va a morir Fallando el binding Da igual Pero ¿Es rentable esto? Podremos En fin Ahí Levik No sé No sé No sé No sé por qué Ha hecho eso No tenía No tenía ningún tipo De seguimiento Y por supuesto Que Kikis No se iba a meter ahí Con todo Precisamente Por el Zonias Que tenía Ocelote Si no hubiera tenido Ese Zonias Se hubieran tirado Como lobos Con la supresión De Con la supresión De B Y Kikis Que tiene el chaleco De cadenas Probablemente vaya A por el corazón En el lado Una pena A ver ese puño de hielo Igual que sigue aquí Farmeando tranquilamente No es el que más Subtitot tiene en la partida El que más tiene Es Ocelote Aún así Le sigue sacando Una verdadera montaña Kibon Kibon Muy por detrás Muy 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 por detrás Lo consideramos Si lo comparamos Con el Con el top laner De Gamers 2 Y JWoww Que ya tiene El velo de la muerte Además de un cinturón De gigante Una vez más Relegado A una función De top laner Más tanque No está podiendo jugar Agresivo como a él Le gusta Con ese Zephyro Pero bueno De momento la partida Está yendo inmejorable Para los chicos de Gamers 2 10.500 10.600 aproximadamente A favor de los chicos De Ocelote y Morden En nivel de diferencias de oro Pues ahí lo vemos Aún bastante más de 2.000 Entre Take Fun Y Ocelote A nivel de carries Hay bastante igualdad Unos 400 por detrás Mickler Pues que a nivel de top laner En fin 3.000 de oro Enteros Que le saca JWoww a Q Eso es un objeto Y en la jugla Algo menos de Algo menos de 2.000 O 2.900 La diferencia En ambos junglas Me parece que está ahí Minuto 28 Pero tampoco es ningún drama Vemos en que avanza todo esto El próximo dragón Que será en menos de Un minuto y medio Mickler Que ya tiene las últimas palabras Es objeto importante Pico Que se ha hecho JWoww Buscando este Zephyro Que comentábamos antes Y Filo infinito En camino ya Para Yuki Directamente El segundo objeto Y bueno Torre Que muy probablemente Se van a llevar gratis Los chicos de Gamers 2 En Lublin Shore No están para demasiados bailes Pues de momento Hombre Los bailes Pueden estar para ellos Pero para perderlos En principio ¿No? Vamos a ver Cómo buscan esta torreta De momento Yuki no ha podido pegar Llegó a meter el stun No sé por qué Nos ha llevado Ni un torretazo Cuidado TakeFan Adiós Por si acaso Bueno Fantástico Esto es fantástico En realidad Para los chicos De Lublin Shore Ahora sí que se va Tira la supresión A Ocelote Aún así También cuentan Con el escudo negro De Morgana Así que el pick Deby quizá No ha sido Lo más afortunado Del mundo Warmox Completado También para Kibor El vividor de la millen Que reaparece Quentin Los chicos De Gamers 2 Que quieren Ese Ese objetivo Y lo quieren mucho Obviamente Obviamente Tienen que recuperar Ese inhibidor Leibig Tira la ultimate Bastante mala Morden Pide bastante día Escudo negro Kiki se entra Pillan a Ocelote No tiene Zonia Ocelote puede morir Al final Morden se lleva A Kikis Llega la lentillación Ocelote tira el combo Mangle se queda muy tocado Tiene prenderes Hagan el curar J1 se come las cadenas Mientras tanto Yuki Sigue pegando a Q1 Le saca la ultimate Morden busca Balanda Sónica No impacta Y esto acaba siendo Un 1x1 Pero el Lublin Sónica se puede dar la vuelta Cuidado J1 Vamos a ver en que Que termina todo esto Porque los chicos De Lublin Sónica Están buscando Buscando el acecho Definitivamente El intercambio Favorable para Favorable para ellos Ya comentamos Que la falta de Zonias Podría ser el tiro De Pistoletazo de salida Para Lublin Short Que se van a llevar Este dragón Quentin Y poco a poco Bueno O sea de objetivos Conseguirán volverse A meter a la partida Es lo que hemos dicho Tantas veces Una ventaja de 10k Minuto 30 Es una auténtica monstruosidad Una ventaja de 10k Minuto 40 Está bien Una ventaja de 10k Minuto 60 Quentin Es nada Es nada Así que en realidad Aquí el tiempo Corriendo en contra De gamers Tú Porque ahora Lo que me interesa A Lublin Short Es Atrasar la partida Y intentar frenar Al máximo El avance del equipo azul Que esto vaya Al hiper late game En una situación En la que puede suceder Absolutamente cualquier cosa Hombre lo normal Es que gamers 2 gane Y igual que No se porque se queda ahí Poniendo el pecho Por delante Raro Aunque ahora mismo No tiene un velo de la muerte Sería lo normal Sería lo normal Sin duda Que gamers 2 ganara El problema El problema es que Para ganar Hay que atacar Hay que tirar la base Y de momento sí Gamers 2 está contestando Objetivos De este tipo Tipo Equipo rojo Tienen que andarse Con muchísimo cuidado A Lublin Short Aquí Uuuu Ese aplastar A ver en que termina Todo esto Quentin Pero es eso Lo que está buscando Gamers 2 Es meter wars Tener visión En las profundidades De la jungla De Lublin Short Para tener información Sobre cuál es el movimiento De los chicos Del equipo rojo Y poder hacer El mejor play Para ver cómo Cómo quieren gestionarlo Pero es que es eso Ahora lo que estamos viendo Es una pelea Por la visión Por el control De la visión En la zona del rojo De Lublin Short Y bueno Que pasa de todo Y se va a la botlane Necesita subtítos Le siguen metiendo Una verdadera paliza JWoww 250 Respecto a los 160 De mundo Quentin Listo La partida Piano piano Que dirían Los italianos Poco poco Y Gamers 2 Aquí Esperando Acechando en el balón Libby Perdiendo algo de vida Tampoco mucho Ahí va La cazada Se metía JWoww Venía con En el destello Se tira solo Libby Le saca el suyo Llega también Las cadenas de LeBan Pillan a Magler Con el binding de Morgana Mikael que tiene que utilizar Libby Y Gamers 2 Va al balón Y lo empieza Y esto debería ser Balón para los chicos De Gamers 2 Sin demasiadas complicaciones Otro paso Otro clavo A la tumba De Lublin Short Insisto El juego Gamers 2 Me está recordando muchísimo Al juego En fin Eso era Magler Me está recordando muchísimo Al juego Quentin De Ninja Y Pijamas Y Kikis Que se metía a robarlo Por ahí va a encontrar la muerte Y ahora Gamers 2 Que tiene una mano Inmejorable Para avanzar Y cerrar la partida A lo bruto Quentin A lo bruto Aplastando Fíjate Por eso Kibo lo sabe Y intenta meter presión Ahí A las oleas De súbditos Para ganar tiempo Pero esto debería ser GG Para los chicos De Gamers 2 O como mínimo Inhibidor de la 1000 De momento Conseguía el doble Kido Celote El varón Como decías Intentaba robarlo Kikis No lo conseguía Inhibidor Que consiguen Los de Gamers 2 Y ahora queda La puntilla El segundo inhibidor Que de momento Tanquean La torre Pero no tiene pinta De que caiga Teifan Se metía Con el doble salto Y cuidado Ya igual Porque caza Ahí sale blanco Celote Se lleva la kill Racha para Ayuki Gasta el curar Libby recibe Stun Que bien Ocelote Morde Le mete la patada Al mundo Debería caer Kibor Cae Baini Sobre Makler Y cuidado Porque Kikis Cargaba el puño Quiere entrar Al final Se da la vuelta No entra Stun de Ocelote Que esta vez No impacta Tres muertos En Lublin Shore Y las torres de Nexo Deberían caer Deberían Deberían Esto debería ser partida Para los chicos Y Kikis Que al final Va a flotar Vamos a ver el daño La kill Es para Ocelote Se da la vuelta Al final Consigue la primera Torre Nexo Van a por la segunda Yuki Muy tocado Ocelote Y Diaw También No muere ninguno Y cuidado Porque en 7 segundos Se ha de bravo Makler explota Kill para Ocelote Y ahora sí que sí Rarum Gamers 2 Va a quedar Tercero En esta Challenger Series Edición número 1 De verano Así es Quentin Tercera plaza Para los chicos De Gamers 2 Que se aseguran Un puntito más Que Lublin Shore Que no les puede venir Nada mal Y bueno No ha estado No ha estado mal La partida Insisto El juego de Gamers 2 Quentin Un calco De lo que jugaban Ninja y Pijamas A principios De De 2014 Esas series 1 y 2 Con la alineación Típica La alineación De siempre Con el equipo De LCS Jugaban igual Poco a poco A ir estrangulando A ir estrangulando A ir estrangulando A asegurar varón A asegurar visión Poco a poco A poco A poco Hasta que la ventaja Es tan grande Que el equipo rival No puede hacer Absolutamente nada Listo Es que juego Muy similar Al de Ninja y Pijamas Muy bien Aquí el equipo Ganando la partida Morden Para mí es mejor Si nos tenemos que quedar Con alguien Y recordamos Antes de empezar Con la LCS En esa jornada de hoy Tenemos que ir El resumen De cómo queda La Challenger Series A falta de esa final Que será el día 22 Si no me equivoco Será este Será este domingo Si no me equivoco Estoy hablando de memoria A ver si nos ponen Ese cuadro Bueno, al menos Vimertus asegura Una tercera posición Que no les garantiza Nada en realidad Si vuelven a hacer terceros En la segunda serie Sin duda estarían ahí En los playoffs En un seeding malo Pero estarían en los playoffs El seeding al final Es A ver Obviamente es una referencia Porque si vas entre los dos primeros Estás en semis Y tienes que ganar Uno De por lo menos Dos mejores de tres Que vas a jugar Si pierdes el primero Vas al tercero y cuarto puesto Y si ganas el primero Ya eres equipo Que va al ascenso y descenso Luego habrá que ver Qué equipo te elige Pero bueno Eso al final Es más secundario Porque recordamos Que muchas veces Bueno, no Muchas no Alguna vez El sexto Ha perdido contra El menos favorito Ninja sin pijamas Fue uno de ellos Y Coast Contra El equipo de Complexity Por ejemplo Exacto Coast que caía Contra Complexity Contra todo Pronóstico En un mejor de cinco Quentin Que también fue legendario Hasta el punto En el que llegaron A perdonar Los chicos de Coast Especialmente En esa primera partida Partida que ganaría Complexity Y a partir de ahí Chicos de Complexity Que en fin Le daban Un buen mamporrazo De esa puerta de entrada A la LCS Norteamericana Y se aseguraban La plaza De LCS Por cierto Hablando de LCS Norteamericana Cuentín Nosotros que empezaremos Con nada Diez minutitos de retraso Pero que empezaremos Ahora con la LCS Norteamericana Esto no es todo League of Legends Que veremos hoy Todavía nos quedan Cuatro partidazos De la máxima competición En Norteamérica Efectivamente Es verdad Como vosotros Como vosotros sabéis Esto cambia de orden Uy De orden Esto cambia de orden Y la LCS Será posterior Al Challenger Seguir Normalmente Nos dejamos Con esto O os dejamos Con esto Pero hoy no Y nosotros Estamos esperando A que venga El resumen Raro Porque en la LCS No se si ha empezado Ahora Las 9 y 10 Y aquí estamos Con el Challenger Por Twitter Los chicos De Lolisports Decían que empezaba En 30 minutos Eso lo decían Hace Aproximadamente Unos 40 O algo más De unos 40 Así que En fin No creo que No creo que Tardemos mucho En empezar Directamente No deberíamos No deberíamos Tardar Ni mucho Ni mucho menos Quentin Recordar que hoy Tenemos otra Apasionante jornada De LCS Norteamericana Cuatro partidos Pero es que luego Entraremos más En detalle Pero Quentin Tenemos verdaderos Partidazos Especialmente el último Pero mantendremos La intriga Hasta que empecemos Con el CS Norteamericana Respecto a estas Challenger series Bueno lo que comentamos Partida sólida Partida paso a paso De los chicos de gamers Estuvo aplastando Lentamente A Lublin Shore Parecía Quentin Que podría terminar Incluso mucho más rápido Especialmente Por el gran early game De Morden Que en fin Pobre Kiki Se ha sido martirizado También en la main lane Le han dado Canela fina A Take Fun Y bueno Al final La partida Eso Se ha ido Frenando Poco a poco Pero frenando Manteniendo la inercia A favor de los chicos De gamers Tengo que insisto Juego que tienen Tener dos pantallas Y ponerme dos repeticiones De ninjas y pijamas Y de gamers Tú a la vez Porque es Casi idéntico Para todos Saberos que os preguntáis O que decís Que Rarum Tú que oyes A los ingleses Que están diciendo No Rarum Me escucha exactamente Lo mismo que yo Decir nada Hombre si El sonido De la partida No sabemos Que están comentando Ni Freak Ni Siren Lo que no entiendo Es porque no estamos Con el resumen Ya cuando La LCS Supuestamente Ya ha empezado O están apañando Que queden Cuadrados Los Breaks O si no No entiendo La explicación En fin Espero que no nos Estamos perdiendo Absolutamente Nada de De LCS Norteamericana Sería lo normal Voy a echarle un vistazo Al canal de Riot Games Para Para asegurarlo Pero vamos En fin No creo Ni mucho menos Que nos dejen Sin Sin nada Sin medio partido De LCS Norteamericana En ese sentido Que nadie Nadie se nos preocupe A ver que están haciendo aquí Voy a echarlo El canal de Twitch De Riot Aparece Apagado What? Seguro que lo están mirando bien El de Azubu El de Azubu Si que está funcionando Y están En lo mismo que nosotros Así que no os preocupéis No nos han hecho Pues claro que están En lo mismo Que la LCS No va a empezar Sin que veamos esto Si es que Madre mía Ya os lo he dicho Ahí estamos Ahora sí que sí La final Mañana Al mejor de tres Finalmente No al de cinco Entre H2K Y Ninja sin pijamas Gamertus asegura El tercer puesto Cinco puntitos Y Veremos Que tal lo hacen En esa segunda edición Que empieza Pues en unas semanas No sé si exactamente La que viene Pero si no En dos Quince días Y ahora Recordad Los partidos De la decisión Dominicana Con los que vamos Dignitas contra Complexity Team Solomix Contra Viginius Y CLG Contra Kurs Y por último Cloud9 Contra LMQ Tercero Contra Cuarto Actualmente Pues sí Es el último partido Que va a ser Sin duda Un verdadero partidazo Nosotros que estaremos aquí Con vosotros Para hacerlo en vivo Y en directo Imagino que haremos una pausa De tres minutos y medio Y saltaremos directamente Así que no toquéis Ese navegador Regresamos Enseguida ¡Gracias!